Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, que como consultores te explicaremos sobre aspectos importantes para ayudar a la toma de decisiones que ayuden a la economía mexicana respecto a la economía que se presenta en Argentina. A continuación se realizará un análisis comparativo entre los países de Argentina y México para poder desarrollar lo que le falta reforzar a nuestro país para aumentar su ranking en el Doing Business. México se encuentra en la posición número 8 en el indicador del acceso al crédito debido a que 67% del tipo de crédito que más se ha otorgado es el financiamiento a empresas y empresarios con un 12.5% de crecimiento. Lo malo es que cada que de acuerdo con un reporte de inclusión financiera del CNBW muestra que la cartera de la banca múltiple destinada a las empresas grandes aumentó 20%, la destinada a las MIPIMES aumentó únicamente 7%, existiendo una disparidad de posibles de igual acceso a los créditos. Mientras que Argentina tiene el lugar 57 por encima de México en protección a los inversionistas minoritarios, los accionistas cuentan con los derechos de suscripción preferente y a crecer en caso de aumentos de capital. Después de analizar los aspectos de los indicadores del Doing Business, se observa que México cuenta con una mejor posición en el ranking que Argentina, lo cual significa que hacer negocios en México tiene ventaja a la facilitación de las regulaciones en el ámbito de los negocios de esa economía y la apertura de empresas locales y sus actividades. Respecto a la historia de éxito de Argentina, las recetas para emprender un negocio con éxito varían de acuerdo a quien las emita. Para algunos, una buena idea es suficiente para triunfar, mientras que para otros agregan a la mezcla la importancia de la experiencia, la existencia de un mercado demandante del producto o servicio ofrecido y la necesidad de contar con fondos de inversión seguros. Lo cierto es que no todos los emprendedores siguen la misma receta. El hecho de emprender implica en cierta forma crear un camino propio. Por lo tanto, el mundo del emprendimiento es una mezcla perfecta entre aciertos y fracasos y de todos ellos puede aprenderse algo. Existen decenas de emprendedores locales que han llevado sus ideas de negocio al éxito con esfuerzos y dedicación. Aquellos emprendedores que necesitan inspiración cuentan con numerosas fuentes a las que recurrir. En Argentina, solo el 1.4% de las pymes le vende al mundo, cuando en países como España o Italia llegan al 10%. No hay una política exportadora fuerte y las empresas tampoco muestran demasiado interés. Algunas porque creen que gastarán dinero y esfuerzos sin lograr penetrar estos mercados. Otras por falta de recursos o por falta de competitividad y otras directamente por desconocimiento. Un ejemplo de éxito es Alejandro Malgor. Los neumáticos desechados producen grandes cantidades de basura que dificultan y retrasan el correcto tratamiento de los residuos. Este emprendedor aprovechó esta materia prima descartada por usuarios y empresas de todo tipo para crear zapatillas recicladas y fundó su marca denominada Zinca que le permite facturar millones de pesos cada año. La propuesta final que puede ayudar al país de México es que, tomando en cuenta las comparaciones que se realizaron anteriormente con el Doin Business y el benchmarking que presenta y revisa puntos importantes para mejorar los aspectos negativos que llegan a tener los países con la deficiencia de los procedimientos de obtener permisos, donde para ambos países el turismo es otra gran fuerte de ingreso. El país de México debe contar con instituciones como anteriormente contaba. Un ejemplo de ello es ProMéxico, donde una de sus funciones era apoyar a las empresas en este sentido, por lo que crear nuevos organismos que cubran las funciones de seguimiento una vez que se ha establecido la empresa. El grueso de este intercambio se apoya en el sector automotriz con ventas de vehículos y autopartes de uno a otro país, que forman parte de la estrategia regional de los terminales que integran sus plantas sudamericanas para producir pocos modelos en cada país, con alta escala y comercializarlos para todo el bloque.